...se le otorgue el asilo político a una indígena guatemalteca que sufrió varios abusos en su país de origen. Luz Peña tiene más información. Con pancartas, este grupo de estudiantes universitarios de UC Berkeley pidieron hoy que se le otorgue asilo político a Rosalinda Lorenzo Matías, una mujer indígena de Guatemala que cruzó la frontera con su hijo de cuatro años, huyendo de pandillas y policías que abusaron de ella. En la oficina de policía me dijeron que tengo que callarme, que yo no hablo, que yo no tengo que decir nada, porque si yo hablo, mataron a mi familia. Esta tarde, Rosalinda se presentó ante un juez de inmigración quien no le otorgó el asilo. En un comunicado, la vocera del Departamento de Seguridad Interna delineó cuáles son los criterios que se aplican para aprobar asilos. Otorgamos asilo analizando caso por caso, por eso se nos hace imposible estimar las posibilidades de que una persona en particular pueda obtener asilo. También explicaron que los jueces de inmigración basan su decisión en los peligros que enfrenta a una persona retornando a su país, que vea su vida amenazada por su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social en particular u opinión política. Según el Departamento de Seguridad Interna, en el 2013, más de 3.000 guatemaltecos pidieron asilo, sin embargo, solo aprobaron 153 peticiones. Este grupo de universitarios quieren seguir luchando por la comunidad indígena indocumentada de Centroamérica. Quieren ser líderes de este nuevo movimiento para derechos inmigrantes y derechos civiles y para ganar el asilo para más refugiados como Rosalinda. Luz Peña, Noticias División 14. Luz Peña, Noticias División 14.